44 millones. Traducción y misión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. Tema Atlantis is calling SOS for love. Atlantis está llamando SOS por amor. SOS significa en inglés Save Our Souls, que significa Salva Nuestras Almas. Intérprete Mother Talking. Compositor Jeter Bullen. Gentileza Decime que dice. 44 millones. Traducción y misión cultural. 45 millones. Dama, sé que fue difícil, pero es más difícil ignorar. 45. Hay una oportunidad y prometo. No voy a lastimarte más. 45. Noches de Hollywood que romanceamos. 46. Confiar en mí siempre. 46. En algún lugar, oh nena, ¿hay alguien? 47. O estás bailando en mi mente. 47. O Don Celia, soy tu tonto. Vamos. 48. Enseñame las reglas. Enseñame un SOS por amor. 49. O Don Celia, soy un tonto. Necesitan amor como yo. 49. Envíare un SOS por amor. 49. Atlantis llamando SOS por amor. 50. Atlantis llamando desde las estrellas. 50. Atlantis llamando SOS por amor. 50. Atlantis llamando es muy caliente para detener. 50. Sí, amarte está mal nena. 50. Oh, no quiero estar bien. 51. Te tengo dentro de mi piel, nena. 51. Oh, nena, abrázame fuerte. 51. Estoy listo para nuestro romance. 51. Te esperé millones de años. 51. Te amo más de lo que digo. 51. Nena, esa es para mí la verdad. 52. Oh, Don Celia, soy tu tonto. Vamos. 52. Enseñame las reglas. Enviaré un SOS por amor. 53. Oh, Don Celia, soy tu tonto. Necesitas amor como yo. 54. Enviaré un SOS por amor. 54. Atlantis llamando SOS por amor. 55. Atlantis llamando desde las estrellas. 55. Atlantis llamando SOS por amor. 55. Atlantis llamando es muy caliente para detener. 55. Atlantis llamando es muy caliente para detener. 55. Atlantis llamando SOS por amor. 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 55. Atlantis llamando SOS por amor.